¿Cómo ayudo a mi hijo a gestionar sus impulsos? ¿Te preocupa que tu niño no desarrolle suficiente autocontrol sobre sí mismo y esto le dificulte relacionarse con los demás? ¿Has notado que en ocasiones se deja llevar por sus impulsos del momento? ¿Quisieras reducir las probabilidades de problemas emocionales o de conducta en tu niño a medida que crezca? Si te interesa este tema, quédate, que en este video aprenderás. ¿Por qué a los niños les cuesta postergar y ceder a sus impulsos? ¿Qué dice la ciencia sobre la gestión de impulsos en los niños? ¿Cuáles son los beneficios de aprender a gestionar los propios impulsos? ¿Cómo puedes ayudar a tu niño a lograr este aprendizaje en casa? Buen día con todos. Soy Jimena Dávila, miembro de la familia IPP. Debido a que nuestro director sigue con problemas de salud, nuevamente le estoy prestando mi voz. No obstante, les hago llegar sus saludos y su agradecimiento por su sintonía. Todos los seres humanos nacemos sumamente impulsivos. El bebé tiene el impulso de llevarse los objetos a la boca porque está conociendo el mundo a través de esa acción. Los niños muy pequeños ceden al impulso de comer torta y toman un pedazo de ella mientras todos cantan el feliz cumpleaños en una fiesta. Y si es nuestro hijo, nuestras reacciones suelen mostrar vergüenza y podemos llamarle la atención o simplemente retirarlo para evitar que se coma toda la torta. La vida está llena de estímulos que nos retan diariamente a gestionar nuestros impulsos. Seguramente, en varias oportunidades, has visto en la calle o en la televisión o en redes sociales algo que tú deseas, pero no necesariamente buscas la manera de conseguirlo de inmediato. Pues, a diferencia de un niño, el cerebro de un adulto ya ha madurado. Y además, el adulto ha aprendido a autorregularse en la práctica, es decir, por ensayo y error. Ha aprendido a regular sus impulsos en convivencia con otras personas mientras fue creciendo. Volvamos a los niños. Al menos hasta alrededor de los 3 años, es poco probable que un niño pueda autorregularse por sí mismo. ¿Recuerdas nuestros videos anteriores sobre el apego y el vínculo afectivo? La dinámica es similar, pues los impulsos también están ligados a las emociones y se traducen en conductas. El niño necesita de la presencia y acción de otras personas, con el cerebro y conductas más maduras para aprender a gestionar sus impulsos. Las dos principales razones por las que a un niño le cuesta autorregularse a edades muy tempranas son Su cerebro se encuentra en proceso de maduración y necesita del entorno para aprender a cómo no ceder a sus impulsos, es decir, necesita guías, modelos que le enseñen para hacer exactamente en vez de ceder al impulso. En este punto quiero hacer un breve paréntesis para invitarte a pensar por un momento en lo siguiente ¿Cómo sueles o solías responder a tu niño cuando cedía a sus impulsos y éste tenía menos de 4 años? Tu respuesta es el indicador de qué tan empático te mostrabas con él y qué tanto favorecías ese aprendizaje. Cuando un padre o madre recrimina, castiga, se enoja o reacciona de manera abrupta ante algún error de su hijo, le está enviando el mensaje de que está mal equivocarse. De ser frecuente esto, el niño podría asociar malestar emocional al equivocarse, por lo cual empezará a tener miedo a fallar y esto afectará mucho su autoestima. Entonces, para no poner en riesgo ni la autoestima de tu niño, ni la relación que tienes con él, lo mejor es tener presente el proceso de desarrollo de tu pequeño y asumir aquello que como parte del proceso, recuerda que tú también fuiste un niño e hiciste travesuras mientras aprendías a gestionar tus impulsos. Cuando se asume algo que es natural, esperable o normal, ya no vamos en contra de ello, si no lo tomamos desde la aceptación y la calma. Esto favorecerá enormemente a que tus respuestas con tu niño se den desde la aceptación y el amor. Ahora, retomando la impulsividad natural de los niños, sobre todo los pequeños, quiero hablarte de Walter Mischel, un conocido psicólogo que hace muchos años realizó un experimento con niños de 3, 4 y 5 años en la Universidad de California, Estados Unidos. En principio, este psicólogo tenía muchas dificultades para controlar sus impulsos. Es de ahí que nació su interés y dedicación en investigaciones asociadas a este tema. Mischel se reunió con niños en una sala especialmente preparada para el experimento y conversó con cada uno de estos niños por un breve momento. Luego, les indicó que debía salir por un momento. Para esto, quedaba una golosina en la mesa y les indicó que si al volver no se comían la golosina, le daría otra adicional. Mischel se ausentaba alrededor de 20 minutos, y al regresar encontró que los niños de 3 años se comían la golosina de inmediato. Rara vez podían evitarlo. Pero con niños y niñas mayores de 4 y 5 años, se regulaban mejor, es decir, cedían menos al impulso de comer la golosina inmediatamente. Además, podían considerar que cuando Mischel volviera tendrían otra golosina adicional. Mischel realizó algunos seguimientos en los participantes en su etapa adolescente y adulta, encontrando que quienes habían presentado mejores resultados en la investigación eran personas con mejores habilidades sociales, académicamente mucho más exitosos, que accedieron a mejores oportunidades laborales, con buena experiencia de autocontrol y regulación emocional. Interesante, ¿verdad? Este estudio no solo permitió identificar las respuestas de los niños según sus edades, sino también predecir en cierta medida la conducta y habilidades de los niños en etapas futuras. Bien, ahora veamos. ¿Cómo puedes ayudar a tu niño a lograr estos resultados? 1. Recárgate diariamente de paciencia y persevera. Tu niño está desarrollándose, ¿verdad? Cada día aprécialo como una obra de arte en proceso de construcción. Estoy seguro que no deseas dañar lo que ya has avanzado construyendo, así que cuídalo, admíralo, trátalo con amor, cariño y sigue adelante. Eso es lo que necesita tu niño. Recuerda, paciencia y perseverancia. Utiliza estas dos cualidades siempre o frecuentemente. 2. Enséñale a pensar en la repercusión de sus conductas antes de actuar. Si tu niño se acostumbra a pensar en lo que podría pasar antes de tomar alguna decisión, aprenderá a autorregularse, y además le estarás enseñando a hacerse responsable de las consecuencias de su propia conducta. Por ejemplo, si me como las fresas, no habrá fresas para la torta de cumpleaños de mi hermanito, y podría no haber torta de cumpleaños. En caso que suceda este tipo de situaciones, es importante que le hagas partícipe de la solución, sin recriminaciones, ya que en situaciones de urgencia resulta totalmente inútil y contraproducente las llamadas de atención. En este caso, lo más recomendable es involucrar a los niños en las acciones para solucionar los inconvenientes generados. 3. Muéstrale los posibles beneficios de regular sus impulsos. Por ejemplo, si desea jugar, pero tiene que hacer tareas, dile, si empiezas la tarea ahora, podemos jugar en un rato cuando termines, o podemos ir al parque. Curiosamente, de esto se trató el experimento de Walter Mischel. Es importante que esta estrategia no se convierta en una especie de negocio con tu hijo. No permitas que esto se convierta en una especie de pago por cumplir sus obligaciones. Simplemente, se trata de que le enseñes a postergar algo que quizás desea hacer en otro momento, para que aprenda a regular sus impulsos. Tu niño te necesita para aprender a autorregularse, acompáñalo, entiéndelo y aprecia mucho sus avances. No es fácil para él. Mantén tu propio autocontrol y paciencia para mejorar resultados. Considera estas pautas generales, ponlas en práctica y cuéntanos en los comentarios cómo te fue. Con esto terminamos el video. ¿Qué te ha parecido el tema de hoy? ¿Qué harás a partir de ahora cada vez que tu niño ceda a sus impulsos y cómo lo ayudarás? Gracias por tu atención. ¡Hasta la próxima!